¿Alguna vez quisieras no hacer nada? No te sientas mal. A todos nos da flojera a veces. Pero antes de que pierdas el control, te enseñaremos algunos trucos. Tengo dos pasteles de bayas para ustedes. Disfruten. Nunca probé uno de estos antes. Ah, señorita, ¿nos da nuestras bebidas? Con gusto. Como dije, disfruten. He querido una todo el día. Pero no puedo abrirla. ¿No estaría un destapador? Ah, señorita, ¿hola? Me está dañando la mano. Ah, ya sé qué podemos hacer. Vi a un chico en internet hacer esto. No tengo ni un poco de suerte. Quiero algo más fuerte. ¿Seguro que harás eso? ¿Seguro que sabes lo que haces? Invoco el poder de este chico malo. Oye. Suficiente. Basta de jueguitos con esto. Este aluminio es muy fuerte. ¿Ya terminó? ¡Guau, guau, guau, guau! Mejor solo usa un anillo. Mira, te mostraré. ¿Me ves? Pon tu mano en la tapa y jala. ¡Guau! Ahora la tuya. Supongo que la pistola fue algo extremo. ¿Querían uno de estos? Bien, como sea. ¡Un brindis por ser ingeniosos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira la concentración de Steven! Un poco de grasa no arruinará mi puntaje. ¡Dame cafeína! Serán derrotados, zombies. ¡Te veo en unas horas! ¿Cuánto tiempo llevas jugando? ¡Steven, te estoy hablando! ¡Asco! ¿Cuándo fue la última vez que lavaste la ropa? Este lugar es repugnante. ¡He estado jugando! ¡Ya recobra la cordura! Arruinó la emoción. ¡Vamos! ¡Recibe el golpe! ¿Ya casi son las siete? Lana llegará pronto. ¡Te agarré! Todo cabe aquí, ¿verdad? ¿Por qué limpiar cuando puedes amontonar? ¡Uy! Mejor despejo la mesa. No me quiero delatar. ¡Oh, hola, Lana! ¿Ven? El amor duro funciona. No aplica para el termostato. Muy caliente para una chaqueta. ¿Qué se murió aquí? ¡Debo sacar esto de aquí! ¿Puedo respirar por mi boca? Esa ropa sucia mataría a un caballo. ¿Por qué no lava su ropa? Espera un segundo. Sé cómo alejar ese hedor. Primero, abre una toalla sanitaria. Destobla bien las alas. Luego vierte un poco de suavizante en ella. ¡Lista para usarse! ¡Huele a pradera! Voy a pegarla al armario. ¡Que empiece la ida del olor! ¡Ah! Pero Steven aún no se salva. ¡Oh, Steven! Las reinas usan joyas rojas, ¿verdad? Si yo fuera de la realeza, me luciría. Resulta que el bloqueador sí sirve. Si recuerdas ponértelo. Duele respirar. ¡Te ves terrible! ¡Dios! ¡Arde mucho! ¡Lana! ¡Ayuda! ¡Pau! ¡Debes refrescarte! ¡Dile a mamá que la amo! ¡Estás bien! ¿Pero qué con tus pies? ¡Trajiste la playa entera! ¡Dejarás arena por doquier! ¡Si alcanzara mis sandalias! ¡Nope! ¡No ocurrirá! ¡Au! ¡Esta cosa está afilada! ¡Ah! ¡Espera un segundo! ¿Podría hacer algo con esto? ¡Me encargaré de esto! ¡Esta sandalia se convertirá en un tallador! ¡Voltea el cepillo! ¡Y ponle cola caliente en la parte de atrás! ¡Cubre cada lado! ¡Luego pégalo en la suela! ¡Y pon algunas gotas en el borde! ¡Pégale joya este plástico encima! ¡Mientras más colores, mejor! ¡Terminado el tacón! ¡Listo! ¡Brillante! Ponlos en la ducha Y desliza tus pies arenosos La arena se puede ir por el desagüe ¡Es una tallada para flojos! ¡Los pies limpios son pies felices! Las fiestas en la alberca son agotadoras Y Kevin lo aprendió a la mala ¡Uy! ¡Miren ese desorden! Parece que fue una fiesta genial Apenas puedo abrir mis ojos ¿Qué? ¡Esa siesta se prolongó mucho! ¿Cómo limpiaré todo esto? ¡Juguemos al escondite! ¡Ahí está! ¡No puedo perder tiempo en esto! ¡Debo apurarme! ¿Qué le pasa a esta cosa? ¡Ah, vamos! ¡Ya sé! ¡Barraré a la antigua! ¿Por qué se pegan así? ¡Esto es muy malo! ¡Siento que lo estoy empeorando! ¡Quítense! ¿Podría este confeti empeorar? ¡O sea, miren esto! De hecho, esta podría ser la solución Pega una cinta de dos caras en la escoba Quita la envoltura ¡Y a trabajar! ¡Mire esa barrida tan limpia! ¡Funciona de maravilla! ¡Mamá no sospechará nada! ¡Debo llegar a casa! ¿Sofía? ¡Dormí como un tronco! ¡Y por eso luzco tan bien! ¡Voy a usar algo de esto! ¿Debería rasurarme hoy? ¡Eso se siente mejor! ¡Oye! ¡Hoy será tu día! ¡Hola! ¡Vamos, despierta! ¡Buf! ¡Ah! ¿Crees que es gracioso? ¡Oh, vaya! ¡Ya hasta le crecen cosas! ¡Es mi único cepillo! ¡Solo déjame intentar algo! ¡Mi enjuague bucal ayudará! ¡Déjalo empaparse por un rato! ¡Si ves de cerca! ¡Esos gérmenes se están cayendo! ¡Bien! ¡Ya estás a salvo! ¿Seguro que está limpio? ¡Sí! ¡Ok! ¡Yo no veo nada! Nada se arrastra por ahí ¿Y bien? ¿Qué esperas? ¡Bum! ¡Steven! ¡Bah! Estos trucos son brillantes, ¿no? ¿Por qué complicarte la vida pudiendo usar la forma fácil, verdad? Dinos qué trucos de flojos harás primero Y si tienes otros, coméntalos ¡Bah! ¡Bah! Gracias.